Chico tenemos un pequeño problema, que se puede volver grande, me acaba de doblar, me caí del último escalón, del último escalón me caí y me doblé el tobillo, super jodido, que hasta que se me hincha, y esto va a ser un reto de mucho caminar, así que estoy un poco preocupado, quieren ver, me caí, me caí duro, bueno, esto de acá no estaba hace 10 minutos. Gente, finalmente estoy en Roma, así que aquí comienza la aventura que les prometí, 8 de la mañana, estamos a 28 grados, hoy día va a ser quizás el día más caliente de la semana, y voy a contarles que voy a hacer, y no les voy a mentir, estoy bastante cansado, fueron 14 horas de bus sólidas, 14 horas de bus desde Palermo hasta aquí. Se vienen 14 largas horas de viaje, chicos, hace mucho que viajaba tanto en bus, estoy en Italia, nuevo país, nueva experiencia, casi no entro, en esa época lo probé de pasaje, es barato, pero bueno, vamos con todo, vamos con todo, con fe. Así que dormí, dormimos en el bus, pero nos ahorramos una noche también. Gente, no les voy a mentir, fui forzado por la Megan a agarrar los 25 euros que le quedaron del viaje. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? 20. ¿Es pesos? Esos son pesos. Oh, oh, te debemos el regalo. El regalo de la Megan. ¿Para comenzar el negocio o para dormir? Para dormir. ¿Dormir? Pero esos 25 euros los tenemos que saber, o lo invertimos en hospedaje, o lo invertimos en el negocio que estamos pensando, para generar más ingresos y así, ¿no? Entonces, como les dije en el video anterior, yo lo único que puedo hacer es generar dinero en el camino y usar la bondad de la gente para que me lleve de lugar a lugar. O si no, con el dinero que hago, trabajando, pues tomar buses. Nadie me puede ayudar. Bueno, Megan me ayudó, pero me obligó. Así que ahorita estoy yendo hacia el Coliseo Romano, que es un lugar megaturístico y yo creo que ahí puedo, pues, yo creo que puedo generar dinero tomando fotos, ¿no? A los turistas, como hacen en Times Square. Aprendí mucho de mis amigos de Times Square. Así que tengo que implementar los métodos de generar riqueza de ellos aquí en Roma. Ese es mi primer plan por ahora. Son las 8.49 y según el mapa, según el mapa tengo o una hora caminando o 17.20 en bicicleta. A ustedes la estaba buscando. Miren esto. Chicos, en Italia he visto como 5 compañías de scooter. Y ustedes saben que cuando hay mucha competencia, siempre regalan cosas. Así que, ven mi cara de felicidad porque acabo de encontrar la empresa que está regalando 2 viajes de 20 minutos. Esta es la empresa que les decía, llamadot. Y es la que me regaló 2 viajes de 20 minutos. No te regalas directamente, sino que te bajas la aplicación y buscas en Google empresa, promo, códigos. Y intentan todas las que puedan. A mí una me funcionó. Así que, al Coliseo a hacer dinero. Ya sé por qué fue la única empresa que me dio gratis, eh. No es tan buena. Review rápido. No es tan buena. Si vienen a Roma o Italia, no la elijo. Increíblemente llegué al Coliseo Romano. Estoy súper feliz. Ahora sí, primero, baño. Y segundo, buscar el lugar con turistas. ¿No? Por acá hay muchos turistas, pero no hay tantos o no hay mucho espacio para tomar fotos. Así que, lo que vamos a hacer es buscar, dar la vuelta a todo el Coliseo para buscar el mejor lugar. ¿Qué les parece? Que sí está haciendo un calor tremendo, muchachos. Yo creo que, uy, encontré sombrita. Yo creo que acá es. Acá es. Hemos encontrado un lugar donde hay mucha gente tomándose fotos. Y acá vamos a preparar la cámara para ver nuestra suerte. Aparte, los baños se pagan, eh. Los baños públicos se pagan un euro para entrar. Así que, estoy que me aguanto la vida. Acá estoy en el arco de Constantino. Solamente que hay grupos de turistas y no hay gente sola para decirle, para tomarle fotos. Bueno, vamos a, tenemos paciencia. Estamos, son las 10 de la mañana recién. Así que, tenemos un par de horas para buscar clientes. Nuestra primera decepción del día. El Coliseo de Roma, primero, está lleno de vendedores. Hasta venden agua, que es un negocio que yo tenía en mente. Pero, ahora ya veo que está muy complicado. Y, lo otro, es que la gente está muy en la defensiva. Todo el mundo está agarrando su mochila. Todo el mundo está como que esquivando a la gente. Todo el mundo está empujándose por la cantidad de gente que hay. Y, cuando me acercaba, pues, todo se asustaba. Intenté, practiqué. Pero, creo que el Coliseo Romano también tiene poco ángulo para tomar fotos bonitas. Pude encontrarlo, pero quizás no había la gente que quería. Así que, vamos a ir a las demás, a la fontana de Trevi. Vamos a probar. Miren, eh. Hay ruinas por todos lados. Está arruinado, se podría. 36 grados, ¿sabes? 36 grados y hemos llegado a la fontana de Trevi. Como me imaginé, pues, es como Times Square. Muchísima gente, un espacio muy pequeñito. Pero, primero, lo que tenemos que hacer es... Vamos a apreciarla un poquito, que es hermosa. Es preciosa. No lo puedo creer. Aquí creo que nuestras oportunidades, chances, posibilidades de hacer un poquito de euros han incrementado. Porque las tomas y el espacio está mejor hecho para fotos. Si encuentro espacio o no, vamos a ir. No, no. 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 mayor caja fuerte agua pues la tenemos en todos lados hospedaje todavía estoy viendo si es el tren o el aeropuerto y transporte pues mis dos patitas chicos tenemos un pequeño problema que se puede volver grande me acaba de doblar me caí el último escalón del último escalón me caí y me doble el tobillo super jodido y hasta que se me hincha y esto va a ser un reto de mucho caminar así que estoy un poco preocupado quieren ver no sé si ven ahí lo hinchado que se está poniendo ahí y aquí cómo está bueno esto acá no estaba hace 10 minutos así que vamos a tener que descansar un poquito el plan el plan de hacer dinero aquí creo que hay que serán de lo que me di cuenta y es que en roma venden de todo venden flores venden rosas te toman fotos venden agua con hielo casi todos los negocios pensados pues están casi tomados tenemos que cambiar el plan y ahora con este tobillo inflamado creo que vamos a tener que cambiarlo rápido no sé qué pero algo rápido tenemos que pensar algo rápido 40 grados no puedo creerlo estoy vivo estoy vivo el agua es heladísima y está en todos lados pero igual he visto que gente que compra agua pero muy poquito y va a ser mucho más difícil me parece cuál es el siguiente plan si no puedo caminar tanto no puedo seguir tomando fotos porque me di cuenta que la gente se asusta puede ser que funcione con paciencia yo necesito salir mañana de roma y el otro plan es usar mi cámara para tomar fotos un restaurante voy a mozar una pista 9 euros así que nos van a quedar 16 euros y vamos a entrar a negocios a ofrecer nuestro servicio de foto y vídeo y si no pues y saben chicos pues pase lo que pase pase lo que pase estoy en roma pase lo que pase con mi tobillo con el dinero donde duerma como me voy a otra ciudad estamos en roma conociendo la bella roma con sus calles chiquititas sus motos por todos lados de sus palomas estamos en roma muchachos importante saber dónde me voy a bañar eso no lo había pensado para que para el que tenga una idea cuando yo comí en palermo una pizza problemas al sur de italia la misma pieza que me acaba de comer me costó 13 euros acá me costó 10 es costoso más costoso roma pero es mucho más turístico y es tremendamente bonito miren esto miren estas callesitas creo que estoy en la zona como de la moda porque hay mucha boutique mucha tienda de moda independiente pero por acá está todo lleno de moda en mucha mucha gente vestida bien supongo en esta calle de aquí precioso todo muchos me hablaban de roma de lo que hemos visto y a veces uno lo cree a la dimensión que uno quiere creerlo porque pues lo quiere ver con sus propios ojos pues no y la verdad que es confirmado pensé que el de quiera el panteón para que vean lo bien informado que estoy pero es el altar de la patria tiene una vista impresionante de todos lados cuando lo ves de lejos tiene una pinta tremenda es increíble la verdad en roma hasta ahorita lo poco que he visto con este pie reventado e intentando disfrutar y generar dinero para seguir es y es increíble he vuelto chicos a la fontana de trevi me fui al panteón pasó casi lo mismo pero hice dos amigas de portugal hablan inglés y inglés español español hablan y le gustaría que les haga unas fotos claro puede ser como creas le gustaría no les cobro nada solamente quiero que sean mis modelos nada más perdona no les voy a cobrar nada no se preocupe pero las únicas que me aceptaron tomarle fotos hasta gratis o por sí solamente porque estaba aburrido y me puse a hablar con ellas un ratazo y los tres volvimos a la fontana de trevi que ya no la conocían yo era así la gente desconfía mucho la gente desconfía mucho de hecho me acerco desconfiamos y que vamos a tener que cambiar de plan y rápido para saber qué podemos hacer aunque más molesto estar en roma todos los manteros salieron corriendo cuando puse la cámara pero que ha visto la policía que viene corriendo chicos estamos en la plaza anabona y acabo de encontrar a mis dos primeros colegas en todo roma y me dijeron que este es el lugar para tomarse fotos es una 7 de la noche la plaza es hermosa y yo estuve todo el día en los lugares incorrectos pero se aprendió algo conocimos gente y esta plaza es hermosa porque me tardé en venir aquí nos olvidamos ya nos olvidamos el negocio creo y estamos turistas por un ratito roma te quiero mucho por más que no haya hecho de ni un euro acá chicos actualización donde estoy en un hostel como llegué aquí porque mi todillo venció y lamentablemente no voy a caminar más me voy a volver a la estación del tren a dormir pero pero tuve que usar los 16 euros que me restaban lo que me dio megan más 15 dólares que gané en esta aplicación que yo uso siempre y que dejé de usarla mucho tiempo y que tuve que usarla nuevamente se llama robson donde gané 15 dólares así que tuve algo para alquilar el hostel más barato de todo roma salió 24 dólares así que tenemos un poco de plata para mañana al menos para desayunar 40 grados de calor pero fue un día lindo porque eso fue lo que yo buscaba un reto quiero agradecer néstor alonso muchísimas gracias por donar liliana ramos muchísimas gracias dieguito la rata dieguito samayoa fotógrafo de time square muchísimas gracias ramón gutiérrez donó 105 dólares muchísimas sonia de la cruz 26 y algunos que ganaron anónimo así que gracias por todo gracias por todo lo que me están ayudando y los mensajes que he recibido que ha sido muchísimos mañana será otra aventura gracias a todos